¿Qué es la plaza principal? Y mañana la idea es hacerla en el Boulevard, frente al Jardín de Infantes, a la estación frente a Matute. Y esto seguramente, nos decía Gustavo, va a continuar por el mes de marzo, porque son muchas las fotos que ya tienen, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que sí, que la gente ha colaborado un montón y creo que también la seriedad con que hemos tratado de devolver las fotos, de restituirlas y todo, y verlo ahora plasmado, me parece que a la gente la invita a volver a participar. Bueno, Micaela, acá los que pasan ven las fotos lindas, colgaditas, ya puestas, pero detrás hay un trabajo importante, ¿no? Sí, no solamente recopilarlas, sino que hay que digitalizarlas y en algún momento también limpiarlas, sacarles las manchas, que eso también. La gente a veces no quiere aportar fotos que no están en óptimas condiciones, pero con los medios actuales se pueden volver el esplendor que tuvieron en su momento. Bueno, ¿cómo se distribuían las tareas? Y recopilar cada uno de los miembros de la comisión, que son varios. Y después digitalizarlas, digitalizaron Ana Geli, Gustavo Caligo y Raúl Romano. Y el trabajo previo a la impresión, eso lo hace todo Gustavo, que sabemos su habilidad cuál es, entonces estamos muy, muy contentos, porque los mismos que aportamos fotos, descubrimos en las fotos, en la reproducción, cosas que no habíamos visto. Gente que no se distinguía, que se puede distinguir, y bueno, nos falta un trabajo para contextualizarlas bien, un trabajo histórico, pero bueno, eso se hará con el tiempo. Gracias. 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 Gracias.